Necesito que sepas que te amo, necesito que sepas que me gustas y que me gustaría ser tuyo por siempre, beber de tu fuente, empaparme de todo, muchas, muchas veces Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro, que tú eres mi vida, mi cielo y me gustas Pero demasiado, necesito que sepas que muero de ganas de hacerte que me hagas por siempre de día y de noche, el amor soñado Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro, que tú eres mi vida, mi cielo Y me gustas, pero demasiado, necesito que sepas que muero de ganas de hacerte que me hagas por siempre de día y de noche, el amor soñado El amor soñado El amor soñado